Con el permiso de la presidencia. La historia de la democracia está vinculada con el derecho al voto en cualquiera de sus manifestaciones. Que por medio de este ejercicio directo, la población elige a quien lo representará y en su nombre tomará las decisiones de una comunidad determinada que define a la democracia, como afirmaba Aristóteles, en el gobierno de las mayorías. En México somos los jóvenes quienes integramos un 30% de la población nacional y constituimos un sector social ávido de espacios de participación política que demandamos para exponer nuestras ideas y externar nuestros puntos de vista. ¿Y qué mejor forma de ejercer nuestros derechos que la vía del sufragio en donde la democracia se expresa en las urnas y se traduce en la regla social por excelencia del comportamiento que a todas obliga y compromete para tener un mejor Estado? La naturaleza juvenil aporta al sistema democrático una perspectiva innovadora y refrescante, siempre dispuestos a participar en la vida pública, porque estamos convencidos que nuestro trabajo contribuye a mejorar las oportunidades de otros jóvenes y a mejorar las condiciones de Guanajuato en el contexto nacional. Presenté en esta tribuna el 17 de octubre de 2013 una iniciativa de reforma a la fracción segunda del artículo 45 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la que en esta sesión plenaria se somete a la consideración de la Asamblea el dictamen que suscribe la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, cuyos integrantes, sin duda alguna, realizaron un trabajo vasto y profesional que de ser aprobado garantizará a los jóvenes de nuestro Estado sus derechos civiles y políticos, al reconocérseles plenamente su derecho de votar y ser votado al momento de adquirir la ciudadanía mexicana, como lo refiere el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reitero desde esta tribuna, como lo hice al presentar la iniciativa de reforma, que como legisladores tenemos la oportunidad de eliminar la discriminación que existe entre la capacidad de votar y ser votado en nuestra entidad y dejar de lado el reconocimiento de incluir a los jóvenes en la toma de decisiones e intervenir en nuestro sistema electoral, que nos empeñamos en perfeccionar cada vez más, de manera que pronunciémonos por impulsar los ámbitos de espacios reales de participación democrática que requiere Guanajuato. La madurez que demuestra este Congreso en el análisis y estudio de las iniciativas aquilatan la importancia del trabajo legislativo, que en particular en esta iniciativa exponen en el dictamen correspondiente la importancia que valoran por los jóvenes de Guanajuato, dejando en claro temas de alta relevancia como la participación de la juventud, está más allá de ideologías y colores partidistas. Por lo anterior, solicito su voto a favor del presente dictamen, que busca precisamente dotar de plenitud el derecho político que constitucionalmente corresponde hacer valer al adquirir la ciudadanía en los procesos electorales que implica la praxis democrática. Con plena responsabilidad, sumémonos con nuestro voto a favor de esta reforma. Cierro con una frase de don Jesús Reyes Heroles, en donde dice severa y dura responsabilidad debemos cumplir al respecto de la formación de jóvenes políticos. Sustituir esa ciénaga de desaliento por un puente de aliento y esperanzas y una escalera que auxilie lo más aprisa posible a la formación de la juventud, corriendo el riesgo que en todo caso es menor que el de no asignárselas. Es cuanto, señor presidente. Gracias.